Puerto Salgar merece más Puerto Salgar merece más Siempre le había dado la espalda a la política Pero ahora estoy aquí, de frente, porque creo en Adrián Claro, está joven y mientras esté joven está mirando más allá Adrián Gutiérrez es un líder que se ha destacado por su compromiso y su liderazgo con este municipio Volvamos la política sana, limpia y transparente Porque Puerto Salgar lo necesita Porque confiamos en él Porque somos su prioridad Porque no vendo mi voto, voto a conciencia, voto bien Voto por Adrián Gutiérrez porque Puerto Salgar se merece más Yo voto por Adrián Gutiérrez porque hace que todos seamos de un mismo color Vale la pena Sonando los tambores y las trompetas Para que todo el mundo se meta Porque vamos a celebrar Vota bien, Puerto Salgar merece más Adrián Gutiérrez Salgar merece más Hoy les tengo que decir El futuro que encontré Vamos pa'l avance Vota bien, ahora sí Firme con el campo Y desarrollo social Porque Puerto Salgar Porque Puerto Salgar Y sí que merece más Adrián Gutiérrez Por ti Comprometido hasta el fin Salud, empleo y vivienda Salgar bien debe elegir Adrián Gutiérrez Por ti Trabajaría hasta el fin Pa'l alcaldía El se anota Puerto Salgar Dile sí Por el progreso está aquí Partido de la U Soy Trabajaria Lo Crabajaría Dile sí Q-i Quack Partido de la introduced